hola dulces creadores bienvenidos a mi canal creando esas coñanete espero que se encuentren súper bien seguimos con las manualidades para el día de la madre suscríbanse al canal compártanlo denle me gusta comenten activen la campanita comenzamos sus creadores pues vamos a hacer unas paletas de bombón para el día de la madre estas paletas yo las hago ya desde hace mucho tiempo he ido cambiando el formato de las flores esta vez voy a usar unas florecitas hechas en fondant ustedes pueden utilizar cualquier tipo de flores también pueden ser de chocolate pero esta vez voy a utilizar estas florecitas aquí tengo bombón he partido un bombón redondo a la mitad puede ser el color que ustedes quieran y lo que voy a hacer es pasarlo por azúcar blanca del lado pegajoso lo voy a presionar lo voy a golpear un poquito para quitar el exceso y me va a quedar de esta manera así es como está antes de partir y así es como está cuando ya lo escuchamos ya está partido a la mitad escarcho retiro el exceso y ya que no aquí tengo un bombón de corazón también lo voy a partir a la mitad aquí tengo mis tijeras con las que parto mis bombones y hago mis manualidades comestibles voy a retirar un poco exceso y voy a partir mi bombón yo lo voy haciendo lentamente voy dando para que no se me aplaste mi bombón y lo mismo voy a hacer pasarlo por el azúcar yo les recomiendo que sea azúcar refinada blanca igual para pintar cuando van a pintar bombones también utilicen refinada blanca porque eso les va a dar un mejor acabado en sus bombones se va a ver más bonito el color bueno ya que escarché mis bombones de la parte de atrás también ustedes pueden usar completo si ustedes quieren yo lo hago de esta manera voy a poner el escarchado hacia la parte de atrás y aquí tengo mi banderilla un palito de brocheta voy a mojar solo la punta y voy a ensartar lo más centrado posible mi bombón voy a tomar una gotita más de agua y voy a colocar mi bombón de corazón de esta manera y así es como van a quedar voy a hacer nuevamente nuevamente solo la punta y así es como van a quedar bueno una vez que ya hicimos eso aquí tengo royal icing puede ser también chocolate también pueden pegar con chocolate voy a comenzar a pegar mis flores eso va a ser en el orden que yo quiera pegarlas por ejemplo las pueden presentar primero para ir viendo dónde van a colocar las flores por ejemplo ya voy a colocar de esta manera como les digo las flores pueden ser de chocolate también esta vez estoy usando de fondant pero eso ya es al gusto de ustedes lo mismo voy a hacer de este lado pueden poner las flores que ustedes quieran y recuerden que eso ya va a dar su toque personal en sus trabajos ya ven como con pequeños detallitos pueden hacer que se vea muy bonito bueno aquí con royal icing tengo en color negro voy a escribir la palabra mamá ustedes pueden utilizar cualquier color puede ser rosa este azul lila como les digo eso ya va a depender de ustedes recuerden que ustedes tienen que personalizar sus trabajos no importa si son para vender o para regalar siempre personalicen su trabajo denle su propio toque bueno aquí tengo royal icing en color verde lo que voy a hacer es ponerle unas hojitas a mi paleta simplemente voy a presionar y a jalar presiono y jalo presiono y jalo presiono y jalo como ven estas paletas son súper fáciles les repito las flores las pueden hacer también de chocolate yo las hice con un moldecito para fondant un molde de silicón luego me pongo a hacer muchísimas para este tipo de fechas y ya nada más voy ensamblando así que todas sus florecitas y todo eso háganlo con tiempo los niños les pueden ayudar a hacerlas y ya nada más hacer el ensamblaje es súper rápido lo mismo le voy a hacer a la otra paleta presiona jalan presionan y jalan y eso va a lograr ese efecto como de la punta de la hojita yo no estoy usando ninguna duya estoy usando el royal icing firme pero si ustedes quieren que tenga más textura la hoja pueden utilizar una bollita de hoja así es como va quedando así queda de atrás y así queda de aquí bueno aquí en la parte de abajo yo lo voy a dejar así a mí sí me gusta usar este tipo de bombones pero si ustedes quieren usarlo completamente liso pues también compran los blancos eso y como les digo ya va al gusto de ustedes y aquí ya le voy a poner algún mensajito el que sea aquí tengo royal rosa pero ustedes pueden utilizar el que quieran simplemente yo voy a hacer una especie de decoraciones en esta parte de abajo para hacer una especie de marco a las letras que acabo de hacer eso ya depende de ustedes que es lo que le quieren poner aquí yo solamente hice una especie como de heces es una paleta como les digo súper sencilla es algo muy básico si están iniciando pues esta es una paleta que les va a ayudar mucho como les digo las flores pueden ser de chocolate aquí ya para terminar bajo la palabra mamá voy a poner solamente unos puntitos ustedes lo pueden poner si quieren si no no le pongan la dejan ya completamente blanca como les digo ya depende de ustedes cuál es el efecto que le quieren dar a su paleta y listo ya están nuestras paletas de bombón bien dulces creadores pues ese fue el vídeo de hoy hay paletas para celebrar a mamá recuerden que pueden hacer una muy buena venta con estas paletas le pueden poner más le pueden quitar hacer lo que ustedes quieran recuerden si este vídeo ha sido de su agrado por favor regálenme un me gusta compártanlo mucho 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 con esas personitas a las que les gusta elaborar este tipo de manualidades dulces recuerden suscribanse al canal que es gratis y no se les olvide activar la campanita de notificación para que cuando suba un vídeo ustedes se puedan enterar y vengan a verlo tal vez en ese próximo vídeo encuentres el emprendimiento que tanto estás buscando no se les olvide dejarme su comentario y que ustedes son los mejores creadores de sus dulces creaciones así que no dejen de crear nos vemos en un próximo vídeo de creando dulces con Janet ¡Gracias!